Nosotros no vamos a legislar temas que son de convicción, que son de principio, que representamos, que estamos alzando a la voz por muchos chilenos con una calculadora en mano. Acá creemos directamente que hay que actuar con información, hay que abrir el debate y estamos dispuestas a eso, por supuesto, hay que también hacer diálogo, no solamente diálogo ciudadano, sino que aquellos que organizan el gobierno ya los que vamos a esperar ser invitados y por supuesto en el Congreso donde corresponde. Pero hoy día también y previo a la presentación y ya anunciada, es cierto que el gobierno va a ser del proyecto de aborto que decidió en definitiva presentarlo y no apoyar una moción parlamentaria, estamos presentando un proyecto de resolución que lo que busca es pedirle a la Presidenta que genere, en paralelo a esta discusión, porque obviamente embarazos no deseados van a seguir produciéndose, una red de apoyo integradora que entregue programas no solamente asistenciales en materia, por ejemplo, de asistencia psicológica, sino que directamente podamos tener una ley de adopción que tenga un proceso ágil, podamos tener también en el caso de aquellos que cometen el delito de violación, que no cuenten con beneficios carcelarios y por supuesto, por ejemplo, en materia de educación y de salud, también becas que sean pro vida y programas, insisto, de apoyo integrador hacia las mujeres. Hoy día, optar directamente por el aborto creo que es la solución más fácil y para eso nosotros nos vamos a estar.